¡Pegar! Arroyo con el disparo, ¡golazo! ¡Gol! Aquí está el balón con Rubén, Rubén Zambuesa, abre para Arroyo, 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 ¡Gol! ¡Gol! Esta puede ser de América, la pasada, le va a pegar a Arroyo, adentro, ¡Arroyo! ¡Gol! Rubén regresa a la pared, atención, Arroyo, 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 ¡Gol! ¡Gol! El tiro de esquina, el cabezazo de Walter, yo vi, Arroyo controlo, Arroyo dispara, ¡Gol! 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 Se queda Michael Arroyo, para pegarle al balón, Arroyo, ¡Golazo! 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 Tienen el fondo físico, acá puede ser, todavía Arroyo, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Va a aguantar, Arroyo, Arroyo, ¡Gol! 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 Entrada para, donde Osvaldo saque el centro, que de rebote, le pega así a Arroyo, la pelota está en el fondo! Cárdenas la tocaron para Arroyo, Arroyo viene, Arroyo, ¡Gol! 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 ¡Arroyo! ¡Gol! En el área chica, allá viene Arroyo, con potencia, directo, ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Arroyo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Fácil! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fácil! ¡Gol! ¡GRESITO! Mano a mano con el piloto, viene Arroyo, va Arroyo, sigue Arroyo, el ecuatoriano hace pinta de que va a disparar, mete tiro... ¡Gol! Casi todo en el estadio Se prepara Michael Arroyo Miki Michael Arroyo en el partido Michael Golazo Golazo Miguel Velazquez que hoy está en la banca Que remate Y que golazo Golazo Pila Aquí viene Arroyo Gol Gol de Arroyo Gol de la banca El que se había caído era Sánchez Bailando a la bicicleta Gol Gol Le sale un servicio a Zambezo Que nunca dejó de ver la pelota Y nunca dejó de ver Michael Arroyo Con esta se va preparando Arroyo Arroyo mano a mano contra Pereira Tiene el primero Mete la bicicleta más hacia afuera Sigue hasta el primero Gol Gol de Renato Ibarra Tira al chino Ya ganó Renato 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 Jiménez Se va re bien El remate de Arroyo La pelota está en el fondo El remate de Arroyo Noe... Noe... Ah... Si联imo en el fondo